Voy a que me corten un poco el pelo, entonces no saben qué pasa. Nuestra realidad es de Contesí, cerveza modelo, té frío, Pepsi, Edwins. Edwins, te vas a traer el video, una bebida más o algo de chocolate. Oye, estás usando la máquina en cero. Sí. No un poco de dulce. Para lo que se ha realizado, te vas a darle al cobre. Pues ya, no. Ahora ven a darle al cobre. Te vas a dar al cobre. Pregúntale al cobre. Tenta. Gracias por ver el video.